Vamos a instalar uno de los manches en nuestra compañía Insal para el Dr. Oscar Molina de Leeds Spy. Bueno, un quiropráctico joven, pero ya maduro lo que es la profesión de quiropráctica. Y si usted tiene un accidente, que ni tal Dios lo quiera, lo tiene, usted venga y visite al Dr. Oscar Molina. Y a luego, luego vamos a ver la instalación de cómo queda ese banner para que usted lo vea todos los días. Y se acuerde que si usted tiene un accidente, el Dr. Oscar Molina le va a atender como usted se merece. Ahí viene el Dr. Por favor. Mira, el Dr. Oscar Molina y todo su equipo en vivo y en directo. Oye. Oscar Molina, que aquí está, al lado mío. Vamos, 305-800-2273. Así mismo, ahora vamos a la instalación del banner, el último. De los creo que 10 que el Dr. instaló, pero esta es una esquina muy, muy, muy traficada. Así que a usted, se lo repito, si ha tenido un accidente, debe llamar al Dr. Oscar Molina. El teléfono está ahí, en ese banner que usted va a ver ya, 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 instalándose en este mismo instante. Vamos, señor Héctor, por ahí. Vamos, señor Héctor, por ahí. En el caso de un accidente, 305-800-2273. It's fine. Vamos. Vamos. ¡Gracias!